El momento de la verdad llegó para un grupo de 10 pequeños actores con capacidades especiales del Centro de Rehabilitación Municipal de Yapel. Hoy, cuando enfrentaron por primera vez a sus padres profesionales y sus propios compañeros con la puesta en escena del nacimiento de un niño en Belén. Actividad enmarcada en la celebración navideña de esta institución. Tenemos una cantidad de niñitos y personas adultas que han tenido sus dificultades de salud y están acá con nosotros, un gran número que los motiva cada día más. Nosotros que tenemos chicos con características especiales, sabemos que esto es un proceso lento, pero todo avance, muy bienvenido sea. Asimismo, los niños recibieron como aporte de la empresa privada un equipamiento de sala de espera que comprende un living y muebles para discapacitados de parte del turno de trabajadores de minera Los Pelambres. Tenemos algunos padrinos que nos aportaron algunos regalos, como es un grupo de Minera Los Pelambres. Ellos participan por iniciativa de ser papás del centro. Y de ahí surge la iniciativa de reunirse y hacer aportes a este Centro de Rehabilitación. Esperamos que muchos más puedan colaborar. Este centro de rehabilitación, único en su tipo en la región de Coquimbo, y que ha sido reconocido por Fundación Teletón.